Seguimos con los logaritmos, seguimos con las exponenciales Yo soy el profe John y están en Math Rocks Bueno esta vez les voy a enseñar un poquito como utilizar las leyes de los logaritmos Para representar logaritmos en su forma de sumas y restas o compactarlos Fíjense, tenemos unas tres propiedades importantes de los logaritmos Realmente les conocen como las leyes de los logaritmos Y tenemos que el logaritmo de base a de x por y Es igual al logaritmo de a por x más logaritmo de a por y Es muy interesante esta parte, un logaritmo separa la multiplicación Si yo tengo una multiplicación, logaritmos o una multiplicación Para el logaritmo de a, logaritmo de x más logaritmo de y Me lo separa ¡Ay que fácil! ¡Porque es un problema más difícil! Siguiente, logaritmo de base a De x a la k Tengo una potencia, la potencia lo que hace es Que se va para afuera Y tengo logaritmo de base a de x Muy interesante La potencia si tengo x a la 20.000 A la raíz Lo avienta para afuera Y la tercera Logaritmo de base a De x entre y Es logaritmo de base a De x Menos Logaritmo de base b De y Una división Me la separa En una resta Con esas tres propiedades Voy a trabajar con esas tres leyes Hay otras que dicen por ejemplo Que logaritmo de 1 es 0 Logaritmo de base a De a Es 1 Y que logaritmo de base a De a a la x Es x O sea que son operaciones inversas Pero aquí Nada más vamos a ocupar Estas tres Lo que voy a hacer es A ver ¿Cómo represento Ocupando esas propiedades El logaritmo de cualquier número? Aquí puede cualquier número De la base Solamente Que ese número sea positivo Y distinto de 1 Acuérdense la definición Y tendríamos por ejemplo X a la c Y a la menos 2 Entre z A la 5 Y como le hago Para representar Este logaritmo En suma de logaritmos Que no tengan ninguna potencia Fíjense La cosa está muy sencilla Todo lo que esté En la parte de arriba O que esté multiplicando Va a ser positivo Si tenemos un cociente Y lo que esté abajo Va a ser negativo Por estas propiedades Y tendríamos entonces Que esto es Logaritmo De base 3 De x a la c Más Logaritmo De base 3 De y a la menos 2 Menos Logaritmo De base 3 De z A la 5 Ya que tengo esto Con sumas y restas Todavía me falta Quitar las potencias Todas las potencias Las agarra Se las come Como el Pac-Man Agarra Agarra Las come Y las va Tendríamos entonces Que esto es C por logaritmo De base 3 De x Menos 2 Por logaritmo De base 3 De y Menos 5 Logaritmo De base Z Y ese sería El resultado Ocupando las propiedades De los logaritmos De esta madre De esta madre Se para En suma Sale la potencia Y sale La resta Que también se puede al revés También se puede al revés Por ejemplo Si yo tuviera 7 logaritmo De x Más 8 Logaritmo De y Aguario Si no le pongo la base Significa que es base 10 Menos K Por logaritmo De base Z Este logaritmo También puedo agarrar Tengo Un chorizo Que lo que voy a hacer Es compactarlo En un solo logaritmo A la hora de compactarlo Tendríamos Un logaritmo grande ¿Vale? Todo lo que es suma Lo vamos a poner arriba Y acuérdense Que los números Se meten al logaritmo Como una potencia Entonces tendríamos X a la 7 Y a la 8 Sobre Z A la K Y tendríamos Las propiedades De los logaritmos Las leyes De los logaritmos Utilizadas En dos ejemplos En uno es Tengo una madrecita Lo que hago es Expandir Y en el otro es Tengo un chorizote Así como Este lo compactamos En algo más Pequeñito ¿Vale? Y así es como se ocupan Las leyes De los logaritmos Muy al estilo De Mad Fucking Rocks Bueno de mi parte Ha sido todo No olviden Hagan los exámenes En línea Síganos Porque quizá En nuestras redes Siempre subimos memes Estamos subiendo memes diarios No olviden también Seguirnos en nuestras redes sociales Yo soy el profe John Y estuvieron En más Rocks ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!